hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a continuar con este vídeo en aspiraderas que se hicieron Porta y Santa Flow que están buenísimas hace poquito reaccionamos a la de Porta con lo que se llamaba Bruce Wayne sigue el nombre de Batman ahora Santa Flow tiene una que se llama Bruce Wayne ¿entendés? con la GU y el apóstol de la diótesis la verdad que es muy gracioso como se sacan chispas estos dos artistas y sin ser tampoco tan ofensivos entre sí entre ellos por eso es que yo digo que también hay un cierto respeto y un cierto aline entre ambos por más que estén haciendo pipos tiraderas así que sin más vamos con una nueva vídeo de reacción musical camarero una cerveza por favor una cervecita marchando pero ponme un artesanal eh de esas con cuerpo y con cojones nada de maricones es que si lo haces gilipollas pero a ver este vídeo original este vídeo original porque no tiene coso esto a ver debe ser este vídeo original a ver vamos a buscar a Ruth Wayne es esta señores y señales es esta bueno es verdad es como que por favor tira la mano y tira la pierre y descontro que la mano viste no es que se pone a pelear así fuerte esta vida hay dos tipos de personas quienes decimos la verdad y los que a los demás por tontos toman quienes argumentamos y quien ni razones bueno acá está diciendo que el tipo viste que le decía que tenían la gente tenía dos caras que se aporta bueno acá también te dice hay dos tipos de personas quien se deprime y sale y quien nunca reacciona los que decimos y cumplimos y cerramos bocas yo con una canción larga conté todo la hice corta los que afirman que no harán algo y palabra tienen poca luego lo hacen y se comen su bla 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 como tortas los que somos responsables y aceptamos nuestros actos los que niegan lo que hacen intentando ser abstractos los que vamos aprendiendo de la vida y los que tropiezan con la misma piedra y así cada día no todos tenemos una doble cara dicen la canción creen ladrón que todos son de su condición apunta y dispara y como siempre esconde el cañón nunca aprende nunca cambia su forma de acción que dice que no me contesta mientras me contesta en toda una canción por eso no tiene valor la palabra del rey de la contradicción no 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 voy a la contradicción o sea en cierto punto es como que es verdad es mío contradictorio porta con algunas cuestiones viste pero porque yo creo que es un pie muy bueno y le cuesta hacer el tipo de canciones me parece no que le cueste de fabricar la no describirla sino que le cuesta en el sentido de expresarlas voy de frente y afronte esto va por ti como las cartas vas de digno antisalsa gracias que todos se parten tú escupes mierda de ex de colectivos sociales de mujeres liberales de artistas y géneros deja que sigo dices nombres y apellidos tus temas son los testigos tiene huevos que tú hables de elegancia sabes ni tú ni yo somos precisamente David Beckham la diferencia es que yo soy de los que saben cuando pecan no mientas tú me desprecias seguramente más que yo a ti lo que yo siento es pena monigote se te ve sufrir te molesta que comenten que perdiste algo especial no te importa lo que digan pero atacas a tus fans que no entienden y que dejen el puto pasado atrás que haces mil segundas partes contradices otra vez más como un niño chico tú buscas aprobación te repites como el ajo diciendo ya soy mayor pero no es cuestión de edades está pocho tu interior ser tan bobo no se cura ni amor che es muy buena la base que tiene acá santa flow eh cambio cambio los esquemas de rock que vayas al doctor yo vivo del rap sin ser una super star como tú y el serio voy a preguntar y ponte a pensar ya que te gusta tanto el misterio será que tus fans tienen una base más FMS no se dejan engañar yo crezco de a poco y tú vas hacia atrás porque crees que ya no llenas de una parque dijo no llenas de una parque no una parque en argentina meten conmigo si no hay otro por acá hago nada es que si lo haces gilipollas papá estoy cansado de julio que odio la fama pues retírate y no lloriques más papá por qué te metes conmigo si no hago nada tiras la piedra y escondes la mano de nuevo papá no le diré nunca a nadie que te admiraba quieres disfrutar de elegancia tu falta de huevos vuelve a por más que no escarmientas gilipollas tu elegancia es un derrape en las bragas de tu puta madre que yo yo no soy elegante ni tu tampoco pero no lo sabes tonto que eres tonto eres tonto a las finas hierbas y yo soy un tipo muy malo que te hace bifeo sin motivo alguno está todo en mi mente estoy loco soy como el jockey me gusta mucho como mezcla los tonos de voz distintos por abajo por arriba es muy gracioso, es cómico también, creo que lo que tiene el rap de Santa Flow es que tiene esa comiquicidad que por ahí le hace sacarle un poco del peso a lo que es el beat, porque te hace reír te hace reír quieras o no te hace reír con las cosas que dice y no dice también, porque también juega mucho con eso en lo que es la batalla Porta vs Santa Flow, a ver, a mí me gusta muchísimo Porta, sinceramente pero creo que Santa Flow por ahora, por lo que yo vengo escuchando, le viene ganando en las canciones le viene ganando bastante fuerte, no conozco otros raperos españoles, así que estuve reaccionando a Anchor pero tampoco la abajo en profundidad, me gustaría poder escuchar un poco más, porque hasta ahora son los dos referentes más grandes que tengo, son Porta y Santa Flow, me gustan muchísimo los dos pero tienen un estilo distinto, claramente, los dos, y nada, mi deseo más profundo es que sean amigos de vuelta, que hagan música juntos, me encantaría, sería algo muy lindo porque creo que podrían complementarse muy bien y darían un producto que la gente realmente bancaría y le gustaría más allá de toda la pelea y el pilón poco en el medio, creo que el público, los fans estarían muy felices con esta unión nuevamente, así que nada, espero que en algún momento le llegue este mensaje a los chicos, que dejen un poco las cosas, los egos de lado, o las peleas de lado y amigensé, porque si quieren boludo, si quieren basta, si no se estarían andando con un caño esto es muy like, esto es muy like chicos, es muy like, así que nada amigos, espero que hayan disfrutado de la nueva video de reacción, que me dejen su comentario y odiarme qué opinan sobre estas tiraderas, si les gustan, si no les gustan si quieren que reaccione a otras canciones de Santa Flow o de Porta son bienvenidas y experiencias, como siempre digo acá en mi canal, todo suma, suma para poder mejorar y hacer que esta comunidad siga creciendo, ya pasamos los 7000, estoy muy muy feliz si no estás suscrito, suscríbete en este momento, por favor, es gratis y a mi me ayudas un montón y nada, amigas y amigos, nos vemos en el próximo video, chao chao y nada, amigas y amigos, chao chao